Este es el catálogo de la exposición de historietas 100% del Museo de la Historieta de Angulema. La van de cine, dicen ellos. El museo tiene una colección de la hostia de originales historietas de todos los tiempos y nos pidió a 100 dibujantes que eligiéramos alguna historieta de autores conocidos para hacer una versión, una revisitación o lo que nos diera la gana, una forma de ver la historieta que habíamos elegido. Hubo un montón de dibujantes conocidos que participaron, que eligieron 100 historietas e hicieron 100 versiones. Yo en concreto, a ver si la encuentro, cogí una de Crepax, aquí está, e hice una historieta explicando cómo llegué a conocer las historietas de Crepax. Y bueno, este es el catálogo que se ha hecho con todos los originales recibidos, y los originales elegidos y los originales recibidos. Y esta exposición se va a volver a hacer ahora en La Lóndiga, en Bilbao, a finales de mayo.